Le hacemos un llamado muy cordial al señor Freddy Bernal y a las nuevas autoridades del GAS Táchira, que tengo entendido que es el FAE, pues le auguramos éxito, pero pedimos por favor que nos ayuden. Que tenemos mucha necesidad, no solo en esta comunidad, sino en todas las comunidades. Que las personas que están a cargo de verdad se aboquen y no busquen solo el beneficio personal, ya que hemos sido amenazadas por un grupo por expresarnos y no me parece juntos. Habemos aproximadamente 3.500 familias aquí en Pirineo. De verdad que todos estamos contentos, con los bajones, con la falta de electricidad, con la falta de gasolina, con la falta de transporte público, con la falta de seguridad. Por favor, a quien sea de competencia, que se ponga la mano del corazón y nos ayude.